Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preparar un delicioso checharrón de chancho. Bueno, pues estamos en un hermoso lugar. Pues antes de emposar vamos a poner nuestro mandil ya. Pero vamos a cocinar acá pues papa fresca. Si hay algunos lugares, si hay papa y algunos lugares recién así está floreando. Bueno amigos, acompañen donde que estamos cocinando. Lo principal es el chanchito, ahí está, o luchón, no sé, pero acá nos hicimos chancho. Y acá tenemos ajo. Y lo vamos a acompañar con sal, acompañar con maíz, si es el tornojadito. Y luego vamos a acompañar con chullo. Y luego vamos a acompañar con papa, ya le hemos puesto acá, miren. Papa. Y eso, ensaladita, ahí está, limón, lechuga, hierbabuena. Tomate y sal, y sal, y al gusto. Y al chanchito le vamos a poner un poco de ajo y con un sal, nada más. Y ahora sí vamos a cortar estos en medio cuadraditos, ¿no? Bueno, acá tenemos maíz. Vamos a colocar en esta ollita, así. Listo, estaba limpiecito. Y ya mientras quisi cocina y papa y maíz, vamos a cortar el chancho. Y vamos a cortar, mira, así. ¿Ve? Son muy grandes. Medianos nomás. Este tamaño se voy a cortar, mira, así. ¿Ve? ¿Ve? Y así vamos a acabar todo este que tenemos. Solo tengo acá dos kilos de chancho. ¿Ve? ¡Ve! ¡Ve! Ya bueno, acá ya tenemos listo, mira. Y así, entonces, pues, vamos a poner ahí ajo. Acá tenemos ajo, mira. Así. Tajito. Y acá tenemos comino molido. Vamos a pasar poco. Sí, vamos a ponerlo. Y ya vamos a poner ahí sal. Ahí te ve. Sales al gusto ya. Ahí te ve. Listo. Ya, acá tiene que macetarse bien. Y entonces, pues, después de... Una hora todavía va a estar cocinando el chicharrón porque tiene que cocir... Cocer maíz, papa, chuño. ¿Ve? Y le tapamos ahí hasta ahí. Listo. Y que ahí vamos a tapar como una hora. Listo. Ya bueno, ya pasó como 40 minutos. Y entonces, pues, nosotros ya vamos a colocar en este sartén. También se preparan en hollitas de barro. Ya yo voy a preparar en sartén. ¿Ve? Ahí está. Y ya, aquí no vamos a poner nada de aceite. Solo que va... Hoy va a soltar su... Como tiene un poco... En grasa, entonces... Este tiene que soltarse. Nada de aceite, ¿ya? Aquí tenemos hierbabuena. Es para que le dé saborcito. Y ahí va a estar ahí. Y aquí vamos a cocinar. Hasta que se cocine muy bien. Ya está. ¿Ve? Ya aquí papa todavía falta mi... Me falta la papa. Ya. Ahí está, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, mira, ya está, ya mira. Este aceite que hay acá, este no hemos echado aceite. Solo que de este sale, de su grasa sale este aceite. Con eso nomás yo me cocino. Lichoso sale. Ya está mi chupapa, ya, mucho, todo. Ya está bien, ya. Ya está cocido. Solo me falta el chicharrón y su ensalada nada más. Pero, pero, ya está por coger. Ahorita ya va a estar listo. ¿Ve? Han visto. Cuando cocinas con leña, pues, se cocina más rápido. Y con sabor. ¿Ve? ¿Ya ves? Está listo nuestro chicharrón. Ya está listo. Y también ya hemos preparado nuestra ensalada. Ahí está, mira. Encima la hemos puesto con hierbabuena. Solo ensalada debemos preparar cebolla, tomate, un poco de hierbabuena, limón, sal y un poquitito de aceite. Y acá ya le hemos puesto chuño cocido. Nos falta maíz y papa. Y ahora sí, ya vamos a servirlo. Y aquí a ese costado vamos a poner a este, sí, más conocido como mote. Un maíz cocido. Y de cómo se sabe que ya está cocido. Mira, así se parte, mira. Mira, mira, así. ¿Ve? Así, mira. Y de ahí sí sabe que ya está cocido. ¿Ve? Ya listo. Y ahora sí vamos a poner papa. Y ahí está nuestro papa. ¿Ve? Tarinoso, ¿eh? Qué lente. Ya listo. Aquí está su papita. Bueno, ahora sí vamos a poner acá encima el chicharroncito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí es muy grande. Ve, sus pellejitos ya está bien crocante. Ya había cocido. Mira. ¿Ve? Ahí está, mira. Hemos acompañado con chuño, con su papa. Había cocido bien arenosito. También está bien cocedito. Y aquí solo falta su ensalada. Vamos a poner, a ver. Un moncito. Ya bueno, el día de hoy así un delicioso de chicharrón hemos preparado. Pero sí, sí que es rico. Sí está rico. De verdad que ha salido muy delicioso cuando cocinas en un fogón o con leña sale muy rico. También tiene un sabor muy diferente. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video que el día de hoy que hemos preparado. Bueno amigos, chau. Chau, chau. Cuídense mucho. Chau.